A partir de este momento Jorge Bonica y un gran equipo tienen mucho gusto en presentar Hablando Claro un programa diferente, plural e independiente que sin duda dará que hablar ¡Adelante Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Hablando Claro Un gusto, un verdadero placer que ustedes estén con nosotros como ya es habitual cada 7 días en este canal Como siempre agradeciendo poder estar en el aire Esta es una producción de Minas Cablevisión para todo el Uruguay y ya son muchos los canales que se suman a esta propuesta Agradecemos enormemente Leonardo López en la edición de nuestro programa de la puesta a punto, la puesta al aire con esta calidad técnica es una garantía un verdadero sello de garantía que ustedes estarán disfrutando en la pantalla donde lo están viendo Agradecer enormemente a la gente de Canal 23 de Florida Satellital el canal de la familia Allí está Alejandra con un gran equipo que ponen en el aire nuestro programa Saludo grande para toda la gente de Florida que nos recibe permanentemente Todas las semanas estamos por Florida Un saludo especial a Juan Carlos Feria a su señora Susana que son fieles televidentes con el Canal 23 desde su casa Gracias también por supuesto a Román Fernández que es el director de TV8 de Mercedes Un saludo grande a él y a la señora Toda la gente de Mercedes Colegas como Carlitos Hornos Un gran amigo que siempre está apoyándonos Siempre está dando para adelante Y cada vez que concurrimos A Mercedes nos invita a su muy escuchado programa en Difusora Soriano Así que gracias a ellos también Gracias a toda la gente de San Carlos De Rocha De La Paloma De Chuí Que miran en forma directa y simultánea Con Canal 2 De Minas Cablevisión Nos preguntaban muchas veces ¿Cómo hacemos para ver el programa? En Minas Bueno, muy sencillo Hay que hacerse socio de Minas Cablevisión Que está con promociones permanentes Y con una programación única También siempre sumando nuevos canales Y nuevas propuestas Así que arrimarse frente a la Plaza Libertad Allí está Minas Cablevisión Hacerse socio y van a estar recibiendo Todas las semanas nuestro programa Hablando Claro Y también agradecer A la gente de Emisora del Este De Minas También del Pool De Minas Cablevisión Que comenzaron a transmitir Nuestro programa radial Buenos días, buena onda Así que muchísimas gracias Como a todas las radios Radio de Artigas Horizonte FM Regional De San Gabriel En Río Negro Con la También el estudio que tiene en Paisandú Muchísimas gracias Gracias a La Candela FM de Tacuarembó Los muchachos La Candela Guerreros como son Peleando siempre Tratando de hacer un periodismo Libre e independiente Así que muchas gracias a todos ellos Gracias también a la radio de Rocha Muchísimas gracias que emite nuestro programa Muchas gracias Cadena del Sol Allá están todos los El equipo Que mañana mañana ponen en aire Buenos días, buena onda En fin A todos A todos muchísimas Pero muchísimas gracias De verdad Por supuesto Con Montevideo A la clave Que dirige Leonardo Que la verdad Es maravilloso Porque todos nuestros productos Están en la clave FM En Montevideo Una radio Diferente Con personalidad E imagen Vamos al primer tema De nuestro programa Después de todos estos agradecimientos Que semana a semana Se van ampliando Así que muchísimas gracias Si tú querés tener este programa En tu canal cable Simplemente nos mandás un whatsapp Al 098-344-228 Y nos ponemos en contacto Yo voy hasta ahí Voy a cualquier punto del país Vivo recorriendo todo el país Que es lo que más me gusta De conocer la gente Conversar con ellos Conocer sus dificultades Sus alegrías Y tratar de colaborar De alguna manera Difundiendo Lo que ellos necesitan Como les decía El primer problema Que ha habido esta semana Y sin lugar a dudas Ha dado mucho que hablar Ha traído mucha polémica Es lo que ocurrió Con un señor De unos 68 años Que le pegaron un tiro En el pecho Un policía Y que estaba con un sable En forma agresiva Ahora Ya lo ponemos en pantalla Bien, Leo Tú lo pones en pantalla Lo vemos En el monitor Perfecto Para que la gente Que no lo vio Lo pueda recrear Ustedes ven que el hombre Está tambaleante Para mí Alcoholizado Para mí La verdad Con problemas mentales Con un sable En forma peligrosa Y agresiva Pero se veía Que no estaba firme Que prácticamente Se caía solo Bueno Y allí Apareció la policía Él venía en moto Arrastrando un pobre perro Un pobre perro Arrastrándole En el bitumen Y hubo gente Que le hizo señas Para que se teca Por el animal Paró Y se puso agresivo Y apareció Algunos policías En el lugar Algunos que estaban De paso Y uno de ellos Que lo vemos En pantalla Lo quería Convencer Sin armas Inclusive Levantó sus brazos Como diciendo Pero él Estaba agresivo Se venía Pero no daba La sensación Que tenía una firmeza Como que iba A atacar profundamente Y allí apareció Un joven policía Con un arma 9 milímetros En su mano Que se acercó Demasiado a él Y él Lo intentó Atacar también Y le pegó Un tiro en el pecho Le pegó un tique Y cayó ahí Fulminado No murió Está en estado Reservado La última información Que tenemos Antes del cierre De nuestro programa Y ahí nació La polémica Estuvo bien El policía O no estuvo bien El procedimiento Que hicieron Para detenerlo Para sacarle El arma que tenía Porque SABLA Es un arma Creó Dos opiniones Radicalmente puestas Hay gente que decía Estuvo bien Había que haberlo matado Yo recibí mensajes Que la verdad Quedé asombrado Que la gente diga Y gente La verdad Con estudios Inteligente Que conozco Hace mucho tiempo Y tenía Una opinión radical Si estuvo mal El policía Fue que no lo limpió Antes Me llegaron a decir No le tenía Que haber dado Tanta oportunidad Hay que limpiarlo Y dice Mirá lo que pasa En Estados Unidos O mirá lo que pasa En Brasil Si ocurre esto Lo matan Inmediatamente Yo personalmente Siempre estoy a favor De la vida A favor de la vida Sé que hay casos Que hay gente Que no merece vivir Yo muchas veces Me salgo de adentro Me caliento Y lo digo claramente Cuando vi Aquel crimen De la cajera De aquel Anormal Que entró Al supermercado A robar Y cuando se iba Le pegó Un tiro En la espalda En una cajera Que la mató La mató Ahí mismo Por la espalda Un tiro Y yo digo Ese chico No merece vivir ¿Para qué merece vivir Una persona Que es capaz De matar De esa manera? ¿No? Realmente Ese muchacho No se va A volver bueno Se va a podrir En la cárcel Bueno Para mí No merece vivir Y me ha Venido un montón De críticas Al decir yo esto Yo creo que En este caso Se podía haber evitado El tiro al hombre Yo creo que estaba Tambaleante A punto de caerse solo Que había que haberlo rodeado De más lejos Hablarle Esperar Ya prácticamente Se caía solo No sé Pienso Claro Hay gente que me dice Si hubiera agarrado El sable Y le hubiera cortado El pescuezo Al policía ¿Qué dirías? Y bueno No se tenía que haber acercado Tanto tampoco En forma agresiva También por ahí Una autoridad del ministerio Me dijo El policía quedó Encerrado Entre el ómnibus Y el hombre Que atacaba Y no tuvo más remedio Que disparar En fin Polémica sin duda Si tú querés opinar Sobre este tema Hacelo otra vez Le dejó un whatsapp Al 098-344-228 Lo reitero 098-344-228 Sin duda Fue el tema De la semana Y ahí mucha gente Empezó a hablar De la LUC De la ley De la LUC De un poder máximo A la policía Que antes no lo tenía Muchos lo pedían Acá hay cosas Que uno No logra entender Cuando Jorge De la República Con todos los artículos Más o menos De vivir sin miedo Entonces vemos Que los políticos Toman postura Y tienen opiniones De acuerdo a las circunstancias Electorales Que están transitando Y eso realmente está mal Nos vamos a otro tema Una pausa Ahora Y pegadito a la pausa Me voy A un lugar Que quiero muchísimo Un pequeño pueblo De dos mil y pocos habitantes Se llama Solís de Mataojo Está ubicado A 80 kilómetros De Montebeo Nada más Por la ruta 8 En el departamento De La Valleja Y allí fuimos A conversar Con quien fue La alcaldesa Durante los cinco años Que pasaron Y fue reelecta Con un amplio margen Me refiero A una joven abogada Verónica Machado Que nos recibió En su casa Con su hija Con su perra Hicimos ahí Una nota Muy pero muy familiar Vamos a la pausa Pegado a eso Nos vamos a Solís de Mataojo Ya volvemos Los domingos En Discovery World Arriba Abajo Calma tus antojos Diviértete en el pantano Me encanta llenarme de lodo Ir a cazar Construye castillos de arena Wow Esto es exactamente Lo que queríamos Y date una vueltita Por el mundo Lo mejor de tus series Favoritas En los domingos De maratones En Discovery World Sintonízalo En el básico digital Ahora en HD Canal setecientos treinta y cinco De Minas Cablevisión Gate Uruguay Despachantes de Aduana Servicio rápido Eficiente Y eficaz Nuestra principal labor Es la liberación De sus mercancías En las principales Aduanas del país Consultanos Te asesoramos Sin costo E-mail gateuruguay Arroba gmail.com Whatsapp 099 48 73 24 Gate Uruguay Despachantes de Aduana Que bella mi abuela Abuelo ¿Cómo fue que la conociste? No se me olvidará nunca Yo tenía una cita ciega Busqué en la página amarilla Un restaurante romántico La muchacha no llegó nunca Pero la que me estaba atendiendo Esa es la mujer más linda Que yo había visto en mi vida Todavía conservo la página amarilla Donde encontré El aviso del restaurante Abuelo Me tengo que ir A llevar a mi novio a comer Ahí está La página amarilla De este año No Tranquilo La tengo aquí Y bien amigos Les dijimos Veníamos a Solís de Mataojo Poco más de 80 kilómetros de Montevideo Y casi 40 para llegar a Minas Aquí en plena Ruta 8 Un lugar que quiero mucho Que no solo es de pasada Sino que hemos logrado Muy buenos amigos Y estamos con ¿Quién es la estrella del pueblo? Para mí es la estrella del pueblo Verónica Machado Abogada Reelecta alcaldesa Con un amplio margen Vinimos a conversar un poquito con ella Porque falta poquito Para que nuevamente Esté teniendo las riendas De este hermoso lugar Estás contenta Sí, sí La verdad que muy contenta Fue muy gratificante para nosotros Ver la respuesta de la gente A veces cuando Cuando uno gana la elección Y la gana por poquito Queda la duda Si lo que uno está haciendo Es lo correcto Y la verdad que Que la respuesta de la gente Lo que nos confirma Es que venimos por el camino correcto Y que bueno Que debemos continuar por ahí Por ese mismo sendero Y tratar de mejorar Mejorar y hacer nuevas cosas Qué lindo lugar este Donde vivís Contarle a la gente Un poquito Dónde estamos Específicamente Y nosotros vivimos acá A la entrada de Solís A poquitos metros de las letras Este de la localidad Y bueno Tenemos el patio De cualquier vecino de Solís Son los cerros Así que En realidad creo que vivimos En un lugar privilegiado Este Y bueno Con un aire puro Este Divino Y nada Creo que nosotros Otro mundo ¿No? Porque la verdad La tranquilidad La paz que hay acá La tranquilidad La naturaleza Rodeado de todo Una vez vino alguien De Montevideo A la Casa de la Cultura Y nos decía Este Al mediodía Que acá la gente Sestea Bueno Nos decía ¡Qué increíble! Se puede escuchar el silencio En este lugar Visiblemente La verdad La verdad Que sí No, no Que sea natural No te va a problema Estás jugando con la perrita Contame un poquito Cómo fue Ese día El del triunfo Porque me imagino Que hubo un festejo Íntimo Con cuidado Por la pandemia Por todo esto Pero Hubo una satisfacción Personal de un equipo Tuyo Porque no trabaja sola Totalmente Un gran equipo Acá Totalmente De hecho Conseguimos que salieran Electos Dos concejales Este Néstor Gelós Y Carlos Corvo Que la verdad Que nos llenó de alegría Porque bueno Logramos un nuevo concejal Que en la elección pasada Teníamos Solo uno Este Y nada La gente estaba muy feliz Yo en realidad Todo el tiempo Yo siempre espero Hasta el último momento Nos saludaban de minas Para felicitarnos Y nosotros estábamos esperando Que viniera el último delegado De las mesas Porque bueno Este En realidad la gente Estaba como muy confiada Pero uno trataba De bajar los Los decibeles Porque Porque no quería Que se desilusionaran Si pasaba lo contrario Más allá de que Las encuestas Nos habían dicho Que íbamos a ganar Por buen margen Y eso Y nada Las elecciones Son elecciones Y uno nunca sabe Entonces Esperábamos Pero bueno Después empezó la euforia De que querían caravana Y yo en realidad Soy bastante tranquila En ese sentido Y nada Tantos Hincharon Hincharon En la elección pasada Pasó lo mismo Y bueno Salimos a festejar Por darle el gusto A ellos Que estaban tan felices Y que tanto trabajan Porque los militantes Son los que Son los que hacen Que se obtengan Estos resultados También Más allá de la gestión Que en nuestro caso Era como rendir un examen Porque la primera vez Era tratar de ir Casa por casa Y hablar al vecino Y que nos creyera Que lo que estábamos diciendo Lo íbamos a hacer Pero esta vez Era como rendir un examen De que las cosas Que habíamos hecho Estaban Para ser evaluadas Por el vecino Y el militante Lo ves repartiendo La lista Lo ves de forma Desinteresada Porque tampoco Nosotros jamás Prometimos nada Ni ahora Ni en la elección pasada Bueno De hecho De hecho Nos pasó Que una compañera En la Casa de la Cultura Nos dijo En un momento Nosotros esperábamos Que entraras Y que entra Fulano Mengano Y Sultano Porque en realidad A veces Se acostumbra A esas cosas Y nos Nos dijiste Una sorpresa Y la verdad Que está bueno Entonces cuando El funcionario Empieza a reconocer Todo eso Creo que Es visible El cambio Porque en realidad Uno Apuesta a otro tipo De política De tratar De hacer las cosas Más transparentes De ser más justo Nos equivocamos Sí seguro Pero tenemos Otra metodología De hecho Nos tiene que convencer Algo Para apoyarlo 100% Si no Preferimos Aostenernos O estar tranquilos Aunque el riesgo Sea mayor Y podamos perder Pero bueno Tratamos de En esta oportunidad Tomaste un riesgo De no estar Identificado Directamente Que ninguno De los candidatos A intendente Que normalmente Se intenta De alguna manera Asociar Las imágenes Las duplas Para Para arrastrar votos Digamos En este caso Mario García Que tenía También las encuestas Le daban Una posibilidad Muchos Se hubieran querido Unir A la imagen De Mario Y vos Sin embargo Te mantuviste Estreces De no Identificar Con un candidato Solo Si En realidad Nosotros Querías que fueran A natural La entrevista Seguro Todos los hijos Acá En realidad Nosotros Lo conversamos Mucho Esto Fue muy Pensado La decisión Lo conversamos Con todo el equipo De nuestra lista Este Y realmente Estábamos muy convencidos De lo que queríamos Hacer De ir solos De que la gente Decidiera Apoyaba a uno O a otro Pero que cada uno Hiciera lo que quisiera Y nosotros No determinar Porque no estábamos Tan convencidos De si íbamos Para un lado O otro Estar Inclinando la balanza Para el lado Correcto Entonces Preferimos Que la gente Fuera la que decidiera Y bueno Creo que nos jugó bien Además También nos pasaba Que tenemos votantes De otros partidos O sea Entonces Ese votante Venía Y entraba Al comité De una manera Que yo en esta elección Me asombré mucho De esas cosas Porque La gente En esa prueba Vida del día De la elección Y todo La campaña Es como muy cuidadosa O sea Entra el que milita O el que está convencido Y la verdad Que entraba gente Que uno sabe Que es otro partido político Porque son Gente muy identificada Y entraba Adentro del comité No allí en la puerta Y te decían Venga a buscar las listas Tantas Porque Nosotros somos De otro partido Y vamos a seguir Votando En lo nacional A ese partido Pero Acá en la alcaldía Votamos persona Y nosotros No podemos No acompañar Y no reconocer Tu gestión Que la verdad Que fue buena Y nada Queremos que sigas Y te daban para adelante Entonces Uno Lo veía mucho Eso Entonces Como que eso Te daba la señal De que Podía pasar Y creo Que estuvo bueno Ir solo Porque eso También Le daba Al votante Que votaba A la persona De no sentirse Para que A lo departamental Este Nada Que estaba Como desertando Una parte Sino que En realidad Iba a la par nuestra De que solo A la localidad Te reuniste O hablaste Con Mario García Porque Depende mucho También De la intendencia ¿No? Un alcalde Una alcaldesa En este caso Depende muchísimo También De la intendencia Del apoyo Que tenga De la coordinación Que tiene que tener Para hacer las cosas ¿No? Si Nosotros Hablamos con Con Mario Ya nos reunimos Hablamos telefónicamente Él nos llamó Enseguida El lunes Nos llamó Para saludarnos Y bueno Conversamos Y quedamos A reunirnos Y se reunió Conmigo Y con los otros Tres alcaldes En forma independiente Y nos dijo Que se iba A reunir Con los cuatro También juntos Este Y que íbamos A ir conversando Cosas Porque nunca Alcanza el tiempo Para conversar Lo que uno Necesita Y si En realidad Uno tiene Tiene cierta Independencia Pero también Hay pilas de aspectos Que dependen Sobre todo Sobre todo Lo que es el personal Que en definitiva Lo designa Es designado Por la intendencia Nosotros llegamos Y nos encontramos Con el personal Que tenemos Y bueno En eso Los sueldos Los pagan ellos Hay un montón De cosas Que dependen De la intendencia Incluso El dinero Que viene De la OPP Para nosotros Que viene Específicamente Para los municipios Si no existieran Los municipios Ese dinero No llegaría A la intendencia Ese dinero Si bien Está destinado A nosotros Tiene que pasar Por la intendencia Porque es quien Tiene la cuenta Nosotros Al no tener Personería jurídica No tenemos Cómo recibirlo Entonces la intendencia Nos abre una cuenta Para el municipio Y llega a través De la intendencia Entonces Siempre es mejor Siempre es bueno Es sano En realidad Más allá De eso De que dependa O no dependa Para mí Es fundamental O sea Y es Es como el ABC Poder Trabajar bien Con la intendencia Nosotros En el periodo pasado Comenzamos trabajando Muy bien Y después No sabemos Qué fue lo que pasó Que no hubo Un diálogo fluido Como hubiéramos querido Yo aspiro A que sí A que así se dé Porque también El intendente Así lo dijo Que la idea de él Es bueno Es trabajar en conjunto Y también Lo que espero Es que Que el intendente Entienda Porque para él También es un aprendizaje Este En este periodo De adaptarse A la parte ejecutiva Porque él venía De legislar Este Adaptarse a todo Lo que es Este nuevo mundo Que en realidad Uno va aprendiendo Sobre la marcha Un montón de cosas Del funcionamiento De que a veces Uno puede estar convencido De hacerlo así Pero a veces Pero a veces Hay que ir Acomodando el cuerpo Para hacerlo Más lento O de otra manera Yo creo que Lo fundamental Es escuchar a la gente Y en el caso Del intendente Lo que espero Es que En nuestro caso Como en el caso De los otros municipios Que entienda Que bueno Que hay autoridades locales Y que nos eligió la gente Por mayoría Y que bueno Que estamos representando A toda esa población A toda la población Y que tenemos Nuestra idiosincrasia Cada pueblo Tiene su idiosincrasia Y que eso debe ser respetado Porque nosotros No nos queremos parecer a Minas Queremos tener los mismos derechos Y queremos tener El apoyo de la intendencia Pero queremos que se respete La ideología nuestra De la localidad Que bueno Si elegimos hacer algo Lo queremos hacer de esa manera Porque acá nos gusta Que capaz que en Minas No les gusta que sea así Pero a nosotros Si nos gusta Porque preferimos Ir haciéndolo a poco Porque tenemos ciertas costumbres Que yo pienso que sí Que eso se va a dar así Y creo que es fundamental Verónica Para el cierre de la entrevista ¿Cuáles son los principales objetivos Que se vienen para Solís O los sueños Si quiera Que se quieren cumplir En este periodo Que te toca de nuevo? Nosotros La intendenta actual Este Ha hecho Este En el último trayecto De su gobierno Ha hecho Ha reparado Muchas calles De la localidad Lo que es la obra Vial Dentro de la localidad Y No queda tanto por hacer Nosotros queremos Terminar De hacer eso Ya lo hablamos también Con el intendente Queda el barrio El Chispero Que está Que está sin Sin bituminizar La calle del cura Que le llamamos nosotros De mi amigo Galón De Nelsito De Nelsito En realidad queremos Queremos como terminar Esas calles Y bueno Y apostar un poquito A ir haciendo El cordón cuneta Hacer veredas En la avenida Fabini Sobre todo En el trayecto Cuando tú vienes De mina Porque la gente Tiene que caminar Por la calle Y eso bueno Es peligroso Y hay mucho tránsito Y también En la paralela El 25 de agosto Tratar de Hacer veredas Ciclovía Porque ya hicimos La parte De la instalación De luminarias Pero queremos Hacer lo que es La parte de suelo Que quedó pendiente En el gimnasio Queremos ampliar El gimnasio Porque en definitiva Nos está quedando chico Y también tiene que haber Otra batería De baños Y vestuarios Porque la piscina Al funcionar Todo el año Dentro de poco tiempo Ya no alcanza Lo que hay Entonces apostamos A eso Apostamos En lo que es Medio ambiente Realmente queremos Avanzar un montón Porque hemos avanzado Mucho Queremos fortalecer Lo que ya tenemos Y tratar de De crear cosas nuevas Se nos van abriendo Puertas Nos están llamando De hecho Nos llamó Una agencia Internacional Para el desarrollo Nos llamó Para que van a venir A conversar con nosotros Porque conocen Lo que estamos haciendo Nos llamaron Del ministerio de ganadería Que quieren venir A conocer La movida De reciclaje orgánico Que estamos haciendo Y huertas Orgánicas También queremos El deporte Moverlo mucho Ya estuvimos conversando Con Gustavo El otro día Con Neverlosa También Ya le dijimos Que tenemos Centenarios Por delante Y que bueno Que en definitiva Vamos a A contar O vamos a Necesitar De su apoyo Porque Tenemos 100 años Del poema Campo Eduardo Fabini Que lo queremos festejar Como Como se merece Porque en realidad Fue una fiesta Para la localidad Cuando eso sucedió Cuando se estrenó Contactándonos Con el Salud Para que también Involucrarlo En todo esto Porque bueno Parte de ese poema Se compuso En el Salud Los 100 años De Espino La Gómez También Ya hemos conversado Con algunos ministerios Con el Ministerio Del Interior Ya conversamos Algunos temas Sobre todo De Cámara de Seguridad Para las entradas De la localidad Que bien avanzado Eso Bueno Aspiramos Vamos a tener Algún vehículo Acondicionado Para cuando hay Algún incendio O alguna situación Que lo necesite Porque sabemos Que un cuartelillo Es como imposible Porque no hay Recursos humanos Pero sí Tener algo Como para salir En ese momento También conoce Estuvimos charlando Y bueno Hablando del tema De saneamiento Y nos dijeron Que no era tan No era una utopía Que sino que Ellos tienen Una posición distinta Dentro de OSA El presidente De poder hacer Saneamiento Para poderlo concretar Hacer al estilo De Medir Con las piletas Que Medir hace Y no tener que Hacer grandes plantas Entonces como Ese sistema Como que no estaría Tan lejos De que Solís Podía tener Por lo menos En alguna zona Entonces esas cosas Como que aspiramos Mucho a concretarlas Bueno Nos han pedido Un baño En la plaza En la plaza pública Y queremos Hacer algo lindo Con un lugar Para exponer Los artesanos Una salita Velatoria En el cementerio Para las personas De bajos recursos Que bueno Que cuando pierden Un familiar No pueden Tener sus últimos minutos Ahí cuando Cuando la gente Desea hacerlo Tenemos un montón De cosas Pensadas Que nada Queremos Queremos Seguir trabajando Mejorar el parque Que creamos El parque Mata Ojo Que la verdad Que también Ya nos queda chico Porque viene Mucha gente De otros lugares Y nosotros A los que estamos También trabajando Con el tema Medio ambiente Queremos En cada lugar De la localidad Incluso si hacemos Un centro de informes También aplicarlo Aplicar algo De bioconstrucción Este no sé Si una forma De domo Octobro No sé Cómo vamos a hacer Pero queremos Que se vea Que en Solís No solo Las huertas El reciclaje Sino también Que la bioconstrucción Está presente Entonces vamos A llevar algo Al parque Creo de eso Vamos a crear murales En ese lugar Tenemos muchas cosas Me comprometo Primero que Veo que no te va a dar El peligro Pero me encanta Me encanta Que tengan proyectos Que se jueguen Por los mismos Que la gente Se involucre Veo que no te dejan sola Que hay equipo Y que el vecino Colabora O sea Lograste Mentalizar A la gente Que sienten Como suyo El lugar Y que quieren Mantener Lo que dijiste Hoy al pasar La idiosincrasia De la gente De acá Así que Contá con nosotros Te felicito Por el triunfo Ya pasó Ahora llega El momento De trabajar Muchísimo Para que todo Eso que hablaste Sean logros En el periodo Que viene Muchísimas gracias Lo que tú decís Creo que lo vemos Reflejado Sobre todo Cuando pusimos Cuando creamos La huerta comunitaria En la entrada De la localidad Se genera eso Acá en Solís Se genera Y es lo que pretendemos Que se genere Comunidad Y que se dé esa ida y vuelta Que haya un trueque En esto Hoy tenemos Lamentablemente Un clima Que no es propicio Para todo lo que es El campo Y bueno Van a venir Tiempos difíciles Las verduras Van a estar carísimas Entonces Qué mejor que generar Que el vecino Plante en su casa Pueda tener autoconsumo Puedamos hacer esto Que estamos haciendo hoy De que bueno Se ponen las redes Tengo perejil Y el otro dice Tengo zanahoria Y vamos haciendo ese trueque Que creo que Es un proceso largo Y lento Pero se puede Se puede Y en las grandes ciudades Se puede hacer por barrios La Intendencia Ahora creó Una dirección De medio ambiente Ya estaba creada Pero en realidad La designó Una directora Nada Deseamos de corazón Que realmente Trabaje por todo el departamento En serio Con todo el tema De medio ambiente Porque para nosotros Se va la vida por ahí Y estamos súper agradecidos De que nos visites Siempre están las puertas abiertas Para recibir a los periodistas Que siempre nos están Apoyando en difundir Todo lo que Lo que se hace De la localidad Y vamos a trabajar Estos cinco años Como si fuéramos Como si tuviéramos Posibilidad de una reelección Bien Gracias Verónica Gracias a ti Amigo Me encantó La verdad La charla El entusiasmo Que muestra esta mujer Es impresionante Y viene de cinco años Trabajando Así que ahora Son cinco más Y vamos a estar Como siempre Hemos estado Colaborando En Como dijo ella Difundir En este caso En este programa Hablando claro Que sale En gran parte De todo el país Ya me dio muchas ideas Le voy a traer acá A un muchacho De Colonia Federico Villagrán Que lo vas a conocer Porque trabaja muy bien En las huertas Trabaja la madera Trabaja Es un artesano Que creo que están Conversando el mismo idioma Así que Lo voy a traer Me comprometo Para que conversen Él tiene una gran experiencia No solo acá Sino en el exterior También Las casas prefabricadas Trabaja la madera En fin Es una persona Que creo que Les va a aportar Muchísimas Buenísimas Lo voy a traer Amigos Vamos a una breve pausa Nada más Ustedes mientras conversábamos Pudieron ver Gran parte de Solís La entrada Esta calle principal El movimiento de la gente Las artesanías Las cosas ricas Que se pueden adquirir acá Vimos los cojinillos ahí Bueno Vengan a Solís Que van a pasar Muy bien No es solo un lugar Para pasar por el medio Y seguir para Minas O seguir para Montevideo Creo que acá Pueden descubrir Muchísimas cosas importantes Vamos a una pausa Enseguida volvemos Y continuamos Hablando claro Con ustedes Ya volvemos Hola queridos amigos Claro que sí Mi nombre es Kioto Yolín Canfillo Desde Party Van Y bueno Esta es una invitación Muy especial Para el sábado 26 de diciembre Donde la party Cumple 12 años Lo vamos a estar festejando Acá en Montevideo En Complejo Sala Y ustedes Tienen que venir Están todos invitados Le mandamos un gran saludo A la gente De La Clave 92.9 FM A Leonard Lod A toda su gente Así que nada Los esperamos el 26 Sape Pedilo en todos Los kioscos del país O en tu celular Por el 098 34 42 28 Verdad que fue una Excelente Nota No por lo que yo hice Sino muy familiar Muy destendida Muy natural La verdad que Verónica A mí me encanta Sinceramente La forma que hace Política Se hace querer En el pueblo Es pueblo Es pueblo Tiene humildad En su esencia Y la traslada Permanentemente A todos los pobladores De Solís Matojo Que la quieren muchísimo Y que la reeligieron Por 5 años más Para ser la alcaldesa Y vaya Ustedes escucharon ¿No? Cuántos proyectos tiene Y cuántas cosas Hay para hacer Todos ellos Van dirigidos A lo que personalmente Creo Es lo más importante Que deberían hacer Los políticos Desde el presidente De la república Hasta la alcaldesa De Solís Mejorar la calidad De vida De los uruguayos Que lamentablemente Hay muchísimos uruguayos Yo diría Una mayoría De compatriotas Que no la están pasando bien Que la están pasando Muy mal Más allá De la pandemia Más allá Del coronavirus La están pasando mal Y no hay conciencia Desde el gobierno Y especialmente Desde el equipo económico Del gobierno A lo mal Que están pasando Distintos sectores De nuestra sociedad Los desocupados Ni hablar Están buscando trabajo Por todos lados Y no consiguen nada No sale nada Repartiendo currículos Los jóvenes Lo vemos Permanentemente Enviando currículos A todos lados Y esperando Esa llamada salvadora Que te dé la posibilidad De tener un trabajo Hay que generar empleos Esa es la principal premisa Que debe tener el gobierno Y debe tener la oposición Sin lugar a dudas Mejorar la calidad de vida Lo que están sufriendo Los comerciantes De todo el país Ni que hablar Especialmente Los medianos Y chicos comerciantes Más de mil Han cerrado su puerta No han podido salir adelante Después de la pandemia Después de estar Dos o tres meses Prácticamente cerrado Y hay mucha gente Que está en el seguro desempleo Que tampoco es una solución El seguro desempleo Te entregan un 60% Del salario Que si bien El salario Ya era malo Imagínense ustedes Con el 60% De lo que pueden hacer Me dirán Pero no trabajan Claro No pueden trabajar Quisieran trabajar Por el 100% Y mejorar sus ingresos Pero lamentablemente El sistema político Actúa de esta manera Antes de las elecciones El año anterior Bueno Había que sacarlos a patadas Los políticos de casa Recorrían todo el país Y esas giras Increíbles Donde visitan Tres, cuatro departamentos En el día Pueblos Villas Que no saben ellos Ni dónde están Ni dónde están Y van diciendo Lo mismo Como si lo trajeran Grabado A cada una De las personas Que les junta El caudillo De esa localidad Ahora No los vemos más Es muy difícil Verlos Ahora Ya tienen el traste En el parlamento Ya son diputados Ya son tenadores Ya son intendentes Y es muy difícil Lograr ver a ellos Hay excepciones Y aquí en Hablando Claro Las vamos a dar Las excepciones Y mostrarlas Porque las conocemos Y sabemos también Que hay políticos Bien intencionados Con buena gestión Con austeridad Y que trabajan Para la gente Vamos ahora A ir A una sección Que ustedes Me imagino La están esperando Se llama La verdad De la milanesa Y pongan Mucha atención Porque en esta Verdad De la milanesa Vamos a revelar Una información Absolutamente Reservada Que nos llegó A nosotros Sobre El Antel Arena Y la auditoría Que se está haciendo En el mismo Va a haber novedades Escuchenla por favor La verdad De la milanesa Porque todo Se tiene que saber Porque todos Debemos saber La verdad De la milanesa Periodístico De investigación Conduce El periodista Jorge Bonica Con ustedes El protagónico Ensamble De La verdad Y la justicia Bienvenidos Que tal amigos Como les va Muy buenos días Buena onda Para todos Bienvenidos Esta es La edición De la verdad De la milanesa Del día de hoy Y vengo Con novedades Novedades Que a muchos Les va a gustar Y a otros Los va a poner nervios Tengo Si bien no vivo De las primicias Ustedes saben Que el semanario El Bocón Y todo lo que hacemos No es primicia Sino es estar Al lado de la gente Escuchar a la gente Permitirle Que denuncie Que se queje Que se exprese Libremente Porque creemos Firmemente Que el primer Derecho humano Es la libertad De expresión Si todos Tenemos libertad De expresión Las cosas Se saben Y cuando se saben Es que Pasan realmente Las cosas Que tienen que pasar Voy a la información Absolutamente Reservada Y confidencial Que voy A dar Y que tengo Mi poder La auditoría Que se está Haciendo En el Antel Arena Su licitación Su construcción Su precio Final Está Al rojo Vivo Y voy Adelantando Hoy Primeros días De noviembre Acuérdense Primeros días De noviembre Esto va A explotar Recién En marzo O abril Más abril Que marzo Del año Que viene Va a llegar Una denuncia Penal Que va a ser Presentada Por Antel Y por el Ministerio De Industria Encontraron Irregularidades Realmente Burdas Pero no estamos Hablando De vintenes Estamos hablando De Millones De dólares Millones De dólares Que no Se encuentra Justificativo Estamos hablando Voy a decir Un poco Más Capaz Que me estoy Extralimitando Un poco A lo que Las personas Que nos dieron La información Que la tenemos Aquí En la redacción Del semanario El Bocón Nos pidieron Hasta dónde Llegar Quizás Demos Algún Pasito Más Pero Lo que se Encontró Fuerte Duro Y probado Son Sobreprecios ¿Qué es esto? Sobreprecios En Las compras Que se hicieron Les muestro Este mensaje Y les explico Más detalladamente Aunque me maten Les voy a dar Más detalles Miren esto Y gracias Por financiarnos Por ayudarnos Esperemos Que haya Muchas más Empresas Como Esta Que auspicia Este programa Gate Uruguay Despachantes De aduana Servicio rápido Eficiente Y eficaz Nuestra principal Labor Es la liberación De sus mercancías En las principales Aduanas del país Consultanos Te asesoramos Sin costo Email Gateuruguay Gateuruguay Arroba Gmail Whatsapp 099487324 Gateuruguay Despachantes De aduana Gracias a Pablo Gracias a la gente De Gateuruguay Que está con nosotros Los sobreprecios Son escandalosos En la construcción Del antel arena Hay decenas De millones De dólares Que no se justifica Eso Sale De la auditoría Que se está Haciendo En este momento Ya se encontraron Diferencias Burdas Absolutamente Delictivas En la construcción Del antel arena Hay sobreprecios Escandalosos Tenemos nosotros Aquí La documentación Que por supuesto Afanaron para nosotros Que confirma Lo que estamos diciendo Habría Varias Empresas Constructoras Que fueron Terciarizadas Que se van a encontrar En gravísimos Problemas Por la Subfacturación Que se hizo Reitero Decenas De millones De dólares No tienen Justificativo Ninguno En los gastos Que se ocasionó La construcción Del antel arena Por hoy es todo Nos estaremos Reencontrando Si Dios quiere Mañana Con una Nueva edición De la Verdad De la milanesa Como lo hacemos Siempre Con las mismas Ganas El mismo Entusiasmo La misma Pasión Que le ponemos Pero muy especialmente Hay que ponerle Coraje Espero que entiendan Que el periodismo Que nosotros Hacemos Y entendemos Es independiente De todo Color Político E ideología Y acá No hay nadie Que banque Ni que diga Lo que hay que decir Y lo que no hay que decir Y lo que no hay que decir Eso pasa En la Comunicación Convencional Eso pasa En donde yo estuve También Y me decían Esto se dice Y esto no se dice Por eso Todo el mundo Y muchas veces Hemos sabido Pedir disculpas Pero no salimos De nuestra forma De actuar Y la forma De entender Lo que es El periodismo Independiente Ojalá Este periodismo Independiente Se multiplique Por muchos Medios De comunicación Y la gente Tenga la posibilidad De escuchar De ver Y de leer La verdad De la milanesa Nos encontramos Mañana Que pasen bien La verdad De la milanesa Porque todo Se tiene que saber Porque todos Debemos saber La verdad De la milanesa Periodístico De investigación Conduce El periodista Jorge Bonica El protagónico Ensamble De la verdad Y la justicia Será Hasta nuestro Próximo encuentro Muchas gracias En el fin del mundo Es un cambio De estilo de vida Pero entre más Lo hacemos Más rápido parece A orillas del mar Debajo de una palmera O en la cima De una montaña Tienes que tener Bicicletas Tienes que tener bicicletas Calles Tiendas Udarse puede ser algo traumático Las luces Más aún para tu billetera Tenemos que pensarlo un poco más Hogar Dulce Y costoso hogar Sintonízalo En Canal 736 Discovery Theater Exclusivo De Minas Cablevisión Gratis En el básico digital Marketing digital Cami Producciones Potenciamos tu empresa En redes sociales Marketing digital Identidad corporativa Para canales de cable Fotografía Video profesional Comunícate con nosotros Al 23562 358 Celular 099 241517 Y bien amigos Llegamos prácticamente Al final De nuestro programa Espero que haya sido De vuestro agrado Algunos comentarios Finales Sobre lo que hemos visto Esta semana En nuestras recorridas Estuvimos en El departamento De La Valleja Como ustedes vieron Salud y Mataojo Y también estuvimos En Minas Y en Minas De lo que se hablaba Es que el intendente Electo El doctor Mario García Había realizado Una conferencia De prensa Para presentar A su equipo De directores De la intendencia Ahora cuando suma Creo que va a ser El 26 27 De este mes Mario García Ya presentó Allí A sus directores En los distintos Lugares De la comuna Serrana Los comentarios A ver Hubo buenos Hubo más o menos Hubo dudosos Se hablaba mucho De que nombró A la hija De Alejandro Llorello Es una profesional Universitaria Que lo pone En un lugar Muy importante Pero claro Como siempre El pueblo Habla Y dice La nombraron Porque es la hija De Llorello Y Alejandro Llorello Es un caudillo Y además Es el caudillo De Mario Es quien De la mano De Alejandro Llorello Mario Comenzó a transitar Su camino Su camino político Y llegó A la diputación Con la lista 58 O sea Alejandro Es el líder Y caudillo De la lista 58 Que la lista Que era Del bolita Leis Entonces Alejandro Va a ser El secretario General De la intendencia Nos parece bien Persona de confianza De Mario Por supuesto Y aparece La hija Entonces Me paraban Por la calle En todo momento Viste los acomodos Pusieron a la hija De Alejandro Fijate Que hizo Para ser Directora De la intendencia La vamos a ver Porque los pingos Se ven en la cancha A verdad A mí Me chocó Que sea la hija De Llorello Pero Por ser la hija De Llorello También Debe tener La chance De trabajar Y gestionar Es persona de confianza De Mario García Y la puso No creo Que la haya puesto Por ser la hija De De Alejo Llorello Pero la discusión En Minas Está ahí Planteada También Otro de los temas Es que Estuvimos en Minas Y quisimos Hacer Alguna nota Para hablando Claro Con algún director Pero No hacen Declaraciones Y está bien Cada uno Tiene el derecho De hacer o no Hacer declaraciones Lo que nosotros Decimos Al parecer Al parecer No lo pudimos Confirmar El propio Mario García Le habría pedido A los directores Que no hagan prensa Hasta después De asumir Se ve lógico Ahora Yo no veo Nada de malo Que si alguien Lo nombran Director de turismo Como fuimos A hablar Con la licenciada En turismo Para hacer Una nota Para hablando Claro Y nos diga Que en este momento No puede Que está en Montevideo Dejando su trabajo Para ir a Minas En fin Yo creo que tienen Que estar capacitados De enfrentar A los micrófonos De por lo menos Los medios locales De Minas Porque Si no están capacitados Para contestar Tres preguntas Bueno Ya Uno se pone nervioso De cuál va a ser La gestión que tienen Pero lamentablemente Nos pasa mucho A nosotros Y nos pasa En el semanario El Bocón Nos pasó toda la vida Hace 25 años Que nos pasa Para que le den Una nota Al semanario El Bocón Mire que tenemos Que buscar mucho No es toda la gente Menos los políticos Que están De acuerdo En exponerse A que en el semanario El Bocón Se le haga Alguna pregunta Inconveniente O difícil De contestar Yo no sé La verdad Sinceramente Nos tienen miedo Nos tienen mucho miedo Porque el temor Es que En el semanario El Bocón Como aquí Hablando claro En la verdad De la milanesa O en Buenos días Buena onda Nuestros cuatro Productos de comunicación Preguntamos Y hablamos De todo Pero lo hacemos En forma educada No en forma agresiva Ustedes nos han visto Hacer entrevistas Y las entrevistas Ninguna es agresiva Si preguntamos Todo Y por supuesto Cuando La hija De Alejandro Llorello La arquitecta Llorello Nos den una entrevista Le vamos a preguntar Si su nombramiento Se debió A que era La hija De Alejandro Llorello O no Pero eso No es agresivo Eso es lo que Dice la gente Lo que la gente De minas Caminando por las calles No paren Y dice Preguntale O decile O preguntale a Mario O preguntale a Alejo Y creo que Esa es la esencia Del periodismo Ahora Si nos tienen miedo Porque alguien Tiene La cola sucia Ese es otro problema Ese ya es un problema Personal De cada una De las personas Hay gente Que habla Que no tiene problema Que no te pregunta De que vamos a hablar Lo hace Naturalmente Y ese Es la esencia Del periodismo Que nosotros Queremos Y entendemos Hay gente Que no lo puede hacer Hay gente Que dice Como le voy a preguntar Esto Porque después No me van a dar La publicidad De la intendencia Bueno Esa gente No es periodista Esos son Simplemente Mercenarios Y hay muchos Mercenarios Periodistas Y hay muchos Medios periodistas También en todo el país Como hay de los otros Hay también Los que son Independientes Realmente Lamentablemente Los medios Independientes Son los que Más les cuesta Seguir adelante Porque no tienen Plata Porque no tienen Financiación Porque no tienen Sponsor Avisadores No tienen Tanda Es muy difícil Sin plata Porque esto Que ustedes ven acá Necesita una inversión Inversión en cámaras En micrófonos En ediciones En equipos En estudios En iluminación En lo que es Todo lo que compone Poder salir al aire No es simplemente Sentarse acá Y ponerse a hablar Acá hay que Gastar E invertir Muchísimo dinero Para estar al aire Y el retorno Tiene que ser El que le damos A nuestros Aupiciadores A la gente Que apuesta A nosotros Con tarifas Por supuesto Accesibles A todo el mundo Para poder Seguir En esta lucha Y esta lucha No es la nuestra Es la de ustedes Es que la gente Pueda hablar Pueda expresarse Y pueda reflejarse En esta pantalla Un periodismo real Independiente Que no asuma Compromisos Ante una orden De publicidad Así Lo entendemos Nosotros Nos estamos despidiendo Ahí está Leo Con el dedito Para arriba Gracias Leonardo López Que se ocupa De nuestra edición Y la puesta al aire De nuestro programa Con esta calidad Muchas gracias Gracias a Mirta Lencina Que está en la producción Periodística Gracias a Ramoncito Con su consola atómica Que está permanentemente Apoyándonos En todas Nuestras propuestas De comunicación A lo largo Y ancho De todo el país Si les gustó Este programa Bueno Dentro de 7 días Justito Estaremos de nuevo Con otra propuesta Aquí En este canal Y como siempre Estaremos Hablando Claro Que pasen ustedes Muy bien Muy buenas noches De esta manera Llegamos al final De nuestro programa Los esperamos Dentro de 7 días En este canal Para una nueva edición Hablando Claro ¡Claro!